Nos encontramos en un episodio en nuestra ciudad. Los casos de rabia canina cada vez aumentan más. Ya se registraron muertes por rabia humana y aún no existe una solución definitiva. Nuevamente, como hace meses atrás, animalistas y vecinos montan una vigilia en el albergue temporal de animales. Por supuesto, sacrificios indiscriminados. No nos vamos a ir de aquí hasta que el arquitecta venga, porque en realidad hemos estado ya más de un año en reuniones y reuniones y no se ha sacado nada en limpio en realidad y seguimos igual o peor. Así que hasta que la arquitecta no venga, nos vamos a quedar aquí. Estamos en vigilia desde las 6 de la mañana. Esos animales tienen que ser eutanasiados como corresponde, con una eutanasia humanitaria y no de la forma en que se está haciendo hasta ahora. Esa es una de las cosas que estamos pidiendo. La fiscalización de este lugar también, porque no dejan entrar a un solo animalista acá adentro. Una vecina que asegura su mascota contaba con todas las vacunas respectivas. De igual manera, una brigada municipal trasladó al animal al albergue y le comunicaron que tenía que realizarse la eutanasia. Mi mascota lo agarraron el día miércoles por la mañana aquí dentro del colegio. Yo vine con la papeleta de vacuna para rescatarlo al mediodía y me dijeron que vuelva en la tarde. Vine en la tarde y un señor, que ahorita no lo veo allá adentro, me dijo que en la noche va a ser sacrificado a mi perro. Yo hice mi escándalo, de verdad. Me puse a llorar ahí porque mi perro es como una persona más para mí. Una normativa no muy clara, criterios y posiciones distintas entre autoridades y protectores de animales. Pero la rabia canina, también humana, es una realidad de nuestras calles.